¡Todo pasa! Conocen, cada uno tiene sus sueños, sus deseos, sus objetivos en la vida, pero el sordo tiene uno desde muy pequeño, conocer las pirámides. Mirá, ¿qué pirámides, che? Las de Egipto. ¡Uy! Las mejores. Pensé que eran las de México. Las de Chichen Itzá. Chichen Itzá, Teotihuacán. Me encantaría conocerlas. A las de México quizás el sordo podría haber accedido en algún momento un poco más dulce de Ita, pero las de Egipto nunca. Difícil, muy difícil. Nunca, muy difícil. Es privativo. La cosa es que eso fue un sueño que en todas las velitas siempre se repitió. Viajar a conocer las pirámides de Egipto. En todos los pedidos debajo de un puente cuando pasa el tren, el sordo estuvo ahí presente y el ringo eso lo sabe. Pará, el sordo es el chorón que le hacían la torta con forma de pirámide que me habías contado. Es increíble cómo se está incrementando el IVA que le están metiendo. Una vez el sordo tenía un billete de un dólar y vio la pirámide esa que se arma ahí y se la dio a llorar. Tremendo, sí. Y no por el dólar. ¿Pero por qué le tiene tanta...? No, es algo que nunca... Es un freak. Es inexplicable. Es un freak. Vio algo en la tele, en Canal 7, en ATC. No es para tanto. En ATC. De hecho, tuve. El sordo no lo sabe. El sordo se compró el disco... La envidia del sordo. El sordo se compró el disco Pirámide de Dante, pero no lo pudo escuchar. Pero se lo compró solo porque se llama Pirámide. La cosa es que es un sueño que está ahí y obviamente pasan los años... Tiene ganas de conocer la pirámide. Cortala con esto. Sí, sí, sí. Por un toque largo. Tiene ganas de ir a ver la pirámide. ¿Te estiraste un poco la intro, che? Sí. Yo aparte estaba para defender algo, pero hasta la muerte la voy a defender. Juan hoy es la andricina. Sí, totalmente. La cosa es que el rengo le cayó de arriba un viaje a las pirámides. ¡Ay, espectacular! Podés creer que en el laburo que tiene sorteaban un viaje a las pirámides y se lo ganan a él. Las de Chicharizá, no, las de Egipto. ¿Y qué tiene el valor? ¿Está perfecto? Todo pago, aéreos, hotel, excursiones, para dos personas. ¿Y se va con el sordo? No, se va con la novia. Lo banco. Se va con la novia. Hace tres años que está con la novia. Era obvio que el cliente iba a decir eso. Hace tres años que está con la novia. Un pollerudo. Y él sabe que su amigo tiene el sueño, pero la realidad es que decide irse con la novia porque es un viaje de pareja para el rengo. Me parece mal. ¿Te parece mal? Me parece mal. ¿Por qué? Porque él conoce el deseo de su amigo y lo inalcanzable que es para él. ¿Cuánto hace que está de novio? Dos años. Tres años. Tres años y medio. ¿Y cuánto hace que conoce el amigo? Toda la vida. ¿Listo? ¿Te hago una pregunta? ¿El amigo, el sordo, vive en la pobreza más extrema? ¿O hace muchos años que tiene trabajo? Tiene una vida parecida. No, no. Para pagar el viaje, no. Descartá la opción de que te vale falta nada. ¿A el novio no ahorrás para toda la vida? No le falta nada. ¿No le falta nada? Al sordo le falta nada. La audición. Pero ya ve que no va a llegar. Pero no viajó nunca en avión. Y la dentición. No viajó en avión. No está para irse ni en pedo. No, no. Es un inalcanzable. Pero, claro, este viaje del rengo tampoco lo podría hacer. Y la novia del rengo tampoco lo podría hacer si no es porque cayó de arriba con este premio de la oficina. Ponete en el lugar de la novia del rengo. ¿Quién es el que ganó el viaje? El rengo. El rengo. El rengo gana un viaje. Novia del rengo, claro. Se gana el viaje tu novio. Sí. Estamos hace tres años. No nos fuimos ni a la esquina. Era dos. Dos años y medio, casi tres. Dos años y medio. Justo acaban de cumplir tres. Exactamente. Y digo, ¿y te vas a ir con tu amigo? ¿Y no te vas conmigo? Nunca se fueron juntos. Hace dos años y medio que estamos juntos no viajamos ni a la esquina. O sea, te ganás un viaje y no vamos. Plot twist. ¿Tu amigo quiere ir a la pirámide? La hija de puta es ella. Claro, porque ella no tiene derecho a reclamar porque ella sabe que hay una amistad de oro. El rengo está yendo por pollera con la novia. No, no, no. El rengo. No tiene derecho a ni nada. Hasta hace tres años nada más. El rengo, cuando se gana el viaje, lo primero que piensa es... ¿Me voy con mi amigo? No, al fin, en viaje me voy con... No, para mí igual. El rengo dice me voy con el sordo. Me voy con Katy de viaje. La cabeza del rengo. Porque Katy y el rengo están hace dos años y medio. Yo pienso en el rengo cuando están por sorteo. ¿Fue un sorteo? Sí, sí. Sorteo a fin de año. Sí, solicitación. Están por sorteo y dicen viaje a las... El rengo labura en el departamento comercial. Viaje a las pirámides. Automáticamente dicen pirámides y se te viene la cara de tu amigo. Sí, por eso. No la de tu novia. Y en el segundo instante te dice no me fui de viaje nunca con mi pareja. Y además realmente pienso, o sea, todo bien con que mi amigo tenga un sueño. Pero yo quiero ponerla en el viaje. Yo quiero disfrutar de ese viaje. No hay egipcias, no sé. No. La verdad tu pensamiento me parece horrible. Horrible. Yo quiero construir recuerdos con mi mujer y quiero tener fotos de los dos así abrazados con la gorda mirando las pirámides. Yo quiero abrir la polémica a la línea telefónica y la audiencia que tiene mucho para opinar. Le vino de arriba el viaje. Qué garca. Si te vino de arriba, compartilo con tu amigo. Es ese mismo amigo que a lo mejor abrió una cerveza cuando vos no tenías plata. Es el mismo que... No, no, no. El rengo es un pollerudo. No, no, no. El rengo es una cerveza cuando tenías plata. El rengo, todos sabemos, no. No, no. Todos sabemos acá, pero para el rengo no quiere ir con su amigo. Quiere ir con la novia. No, no. El deseo, lo más importante acá para mí es el deseo del rengo que se ganó su pasaje. Él tiene todo el derecho del mundo a elegir si va con el sordo o si va con Katy. Pará, sincerémonos. Si está enamorado, va con Katy. Sin serémonos. Sin serémonos. Si fuéramos el rengo, lo primero que pensamos es, me voy tres semanas con mi amigo. Es un viaje. No, pensá, me voy con mi novia. Pensá, me voy con mi amigo. Un poco para decirle a Katy que me dijeron eso. Exacto. El chabón se quiere matar porque es un pollera y ella es una hara. Es un poller. Es el deber y el placer, o sea. No, no es deber. No existe el deber. Él quiere irse con la novia. No existe el deber. Si en tres años de pareja no te podiste ir a ningún lado, te tenés que ir con tu pareja. No existe el deber. Se quiere ir con la novia. Hay solo una persona garca acá y es el sordo. Es el sordo. ¿Cómo es sordo? Es el sordo el garca acá. No le podés reclamar nada. El rengo se ganó el viaje. El rengo se ganó el viaje. Sí. El sordo es el garca porque uno no puede estar manipulando con los sueños individuos. El sordo no dijo nada. El sordo no dijo nada. Los demás no pueden estar... Ah, no. Sí, sí, porque ¿sabés cuál es el problema? El sordo pudo. Todos los demás van a tratar al rengo de garca porque no cumple, no acompaña, no... El rengo ya sabe que en el siguiente asado alguien se lo va a marcar. Obvio. Y dice, escuchame, me voy con mi novia, me gané el viaje. No, pero le tiene mucho miedo a la condena social, ¿eh? Porque en el asado... Obvio. No, pero yo no me burlo de vos sordo, le dice el rengo. Yo no me estoy burlando de vos, ni te lo hago en contra tuya. Me gané un viaje, no me voy a ni burlar. No me voy a ni burlar. Bancame. ¿Tal cual? Yo, ¿qué querés? Es más... Yo lo condenaría. Ni voy a ir a las pirámides. Ahí está, Clemente ya lo saca a la condena. Yo lo condenaría. Clemente está ejerciendo... Yo rengo, yo rengo. Sí. Vos le digo, andate con quien quieras. Acá tenés esto. Esto es, yo no quiero ir a las pirámides. Y a Katy ni le contás que te ganas tu vida. O sea, y les hago una pregunta. Es peor... Acá se la dejo. Me separo el mismo día. Sí. El primer reclamo le digo, no me hagas elegir, le digo. Sí, se va con la novia. Oyera, kimono. Ponele que finalmente el rengo lo caga al sordo y se va con la novia. A Noma se lleva a todos los perros. No, ya están repartidos. Vuelven del viaje, fueron a ver a las pirámides, se parezca, vuelven. Qué ops. ¿Le trae un regalo o es un insulto darle una pirámide? Le trae una pirámide chiquita. No, no. Es una provocación. Me parece que es una provocación. Es una provocación. Le traes una pirámide y se la pasás por la cara. No, no. No funciona así. Acá banco, te fuiste con tu novia. Sí. ¿No le vas a traer nada al sordo? No, sí, pero algo que valga la pena. Le encantan las pirámides. Pará, le encantan las pirámides. Le hacen llorar las pirámides. No, no, no. De las ganas que tiene de viajar. Pero pará, yo me trae las pirámides. Publiqué fotos en mi Instagram. No, no publica nada. Ni un like del sordo. Ni un like del sordo, ni un comentario, ni un like. Pero si le traes algo, traele una momia, por lo menos. No le traigas una pirámide. No te tengas, topá. Una señora pirámide. Claro, traele una momia, traele robá. Como Inglaterra, robá de Egipto algo de lo que quedé. Una vez le traigo un regalo. Le traigo una pirámide. Le traigo tres pirámides en miniaturas diferentes tamaños. Una vez me quedé afuera de un viaje y uno tipo del rengo me dijo, yo si querés te saco una foto y te la mando. Me estás jodiendo. Y después te la muestro. Yo lo que sí, si yo fuera al rengo ahora hablando en serio, sí, pero en serio. Pero cuando vuelvo y me dice el sordo, ¿cómo estuvo? Le digo, una cagada. Una cagada. Te odiar a una chiquita. Te juro, no te perdiste nada. 80 grados lleno de mosca. Un nivel de pobreza que no te imaginás. Las pirámides más chiquitas. Chiquitas, chiquitas. Sí, sí. Más mensaje, por favor. Me parece vago que se vaya con la novia de viaje. Total, el amigo no escuchó. Así que todo bien. No lo tomes literal. El sordo no es sordo. El rengo no es rengo. Es un chiste que tuvieron. Con el chiquito. Uno se hizo pasar por sordo. El rengo en realidad le falta el tema de la muñeca del pie. Por eso se fue agrandando la anécdota y quedó que... Querían entrar gratis a la cancha una vez. Le quedó... Y el sordo no tiene ningún problema. Ningún problema. Vivía el pasaje sordo. El único problema, ¿sabés qué tiene? ¿Sabés el nuevo problema? Que no puede viajar a conocer las pirámides. No puede viajar a conocer las pirámides. Pero mirá qué sueño tiene. Ir a las pirámides. Para mí depende mucho... Tiene ese sueño. Y justamente, solo tu amigo. Llevalo, garca. El nivel de garca del rengo para mí depende también de la vida que tiene el sordo. Lo estoy pensando ahora. Porque si el sordo ha ganado Guita y ha heredado Guita y podía, pero se la patinó, es un boludo. Ahora sí es un remador, como cualquiera de nosotros. Bueno, ahí sí es un garca. No pasó nada. Más mensajes, por favor. Opiniones. Buena gente. No, no pequé, pollerudo. Andate con tu amigo, papá. Pasá la bomba en Egipto, por favor. No seas pollera. Pero este se piensa que van a Cancún, donde el pop vive. ¿Vos sabés lo que es Egipto? ¿Vos sabés lo que es el Cairo? O sea, no te vas a dejar... Sí, obvio. Hay alguna joda. ¿Cómo es el Cairo, Matías? Joda es un país musulmán, que no hay, no es que hay joda. ¿Pero hay unas pirámides? Hay unas pirámides que quedan relativamente cerca del Cairo. Es una tarde. Yo imagino... Yo fui, te fui... No, de noche no fui. ¿De noche no? Cierran. No es seguro. No puedes creer que cierran. Y hay un espectáculo a la noche que puedo decir que están iluminadas. Pero cierran. Dije, ¿cómo cierran? Sí, es Parque Nacional, etcétera, como a las seis de la tarde cierran. Que las vean TikTok o en YouTube. Te pareció poca cosa. No, no me pareció poca cosa. No me pareció. Me gustó. Me gustó. Entré a Keops. Entré. Entré. En Córdoba. En Córdoba, sí. Donde bailaban a Sarena Vélez. Polvo Oriente. Keops. Kefren y Miserino. Miserino. Es raro el nombre de la más chiquita. Me gusta. Pero banco. Hola, buenas tardes. Hola, toditos. ¿Cómo están? Es fácil. Es muy fácil. Se lo regalás. Se lo regalás a tu amigo y que tu amigo vaya con quien quiera. Y le decís, mirá, no voy con vos porque se me va a pudrir todo con la bruja. Andá tranquilo vos con quien quieras. Y todos felices. Y es realmente todo bien cuando tenés ningún problema regalárselo. Estamos en el 98. Volví a los 90. Hay una chance de no decirle nunca al sordo que te fuiste ahí y no publicar nada. Para mí era época de redes. No, vas a publicar. Aparte, con mi amor en un lugar soñado. Es bastante mentota. La novia la va a publicar. La novia. La novia no hay manera de... No, la casa no quiero publicar algo. Tengo una estrategia. Tengo una estrategia. Viste que si tenés la oportunidad de viajar sin parar el pasaje, generalmente lo que haces es la estirás un poco y te quedás unos días. A los que le van a parar el pasaje le dicen, che, abrimelo un poco más, me quedo unos días y las fotos que subo con mi amor, las subo en otro lado. Y no subíslas de las pirámides. Y el hotel en el Cairo son cuatro... Es el pasaje de vuelta y cuatro días de hotel. El Rengo estiró dos semanas. Claro. A ver dónde fue. Para mí se le arma el clima con Katy cuando le dicen, no vamos a subir fotos, ¿por qué no? Bueno, entonces Katy es para problemas. Por el sordo. Parece que le estoy contando guita adelante. Ah, ¿por tu amigo de Yorica? Katy es para problemas. Sabés que es mi mejor amigo el sordo. Sabés que se muere por eso. Yo te elijo a vos, mi amor, una y mil veces te elijo. Katy no la quiere ninguna de los pibes. Ninguno de la banda de los discas lo que le quiere a Katy. Ya vamos a discutir de Katy. Próximamente hay una polémica con Katy. Yo creo que el Rengo está muy preocupado por ese asado donde el sordo dice que ya lo perdonó por no llevarlo a las pirámides, pero hay uno comiendo una taza y dice, garta, no lo llevaste al pibes que tenía un sueño, garta. Claro, eso pasa, la condena social. De esa no se sale. Contá la anécdota de la pirámide, le dicen. ¿Viste? Oh, garta de mierda. No haces el boludo. Uno más, uno más, por favor. Se resuelve fácil, amigos. Cada uno paga un tercio y se van los tres. No. No, estamos todos los. Katy, por ahí. Katy con esto dos. Yo tengo que poner 1.500 dólares para que se vaya a tener este piojo resucitado. Rotoso. Ah, sí, aparte el sueño era pirámide. Poligirillo. Yo también, yo quiero jugar en la NBA y no puedo. Hay cosas que no se pueden hacer. Hay que tener sueños menos ambiciosos. Por favor. Para mí hay una discusión en la de, de origen estás pensando en irte con tu amigo. Quizás el Rengo dice, el solo es un capo, buenísimo sus sueños, yo la paso ahora, pero no estoy para convivir con el sordo. Dos semanas. Me voy con el cabezón. Quizás no. Me voy con el cabezón. David Bowie. ¡Suscríbete al canal!